¡Sembrados! Hoy estamos Y acudiste tus promesas de amarnos Recuerdos y sangre Con el alma, tu presencia Me hace falta Vuelve Y ya no me hagas llorar No es igual Si tú no estás Vuelve Que todo es solida ¡Sembrados! 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 Como extraños Mis sentimientos Y ya no me hagas llorar Con tu partida ¡Sembrados! 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 Gracias por ver el video